Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy llegaremos a Heroico Elite por primera vez ¿Recuerdan la primera vez que llegué a Heroico? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¡Bumba! El primero, el único e irrepetible Luego empezaron a ponerle estrellas, así como este Que le daba un toquecito bonito a tu rango, ¿verdad? Resulta que en la última actualización metieron estos rangos Y yo sabía que estaban, pero no sabía cuántos puntos me hacían falta Entonces invité a mi hermano Torek el Insano Hola Torek, Crick el Insano Y me hizo cambiar mis habilidades Va, Sonia Ok, Sonia, te pones un Sonia, te tienes que poner un Luna, sí o sí Ok, aumenta la velocidad de disparo cuando el usuario le da un enemigo Vas a ser un maníaco, bro, vas a ser un maníaco, bro Cuando te digo que agarres esa arma y tengas un arma Con 3 chips vas a decir, soy un hacker Y un Luke Tovich Bestia Quítate el Orión por el Tatsuya Me has cambiado por completo mi jugabilidad Y me quitó mi Orión que llevo un mes usándolo Y me cambió por completo mi jugabilidad Piso a este Cuidado allá atrás Tú puedes, tú puedes, dale, dale Se va a morir, sigue, eso es Muy en el otro Se va a reír, remata, remata Ojo Esas dos jugadas que vieron no son de ninguna de las dos partidas que verán a continuación Gente, ya saben, una buena botanita, una buena bebida Disfruten de este video que está largo, pero está espectacular Piso a uno, loco Ahí está el otro, viene, viene No sé dónde está, no le quiero disparar al compa Buena, loco Pero, pero me morí O sea, lo tiraste y luego te mató Sí, eso pasa ahora, loco Pero el Sonya, ¿por qué no funcionó? Ah, porque te mató Porque fue al mismo tiempo, fue al mismo tiempo Ah Por eso no funcionó Ah, ok, ok Tenemos un super drop aquí Uy, eso sí lo agarramos, eh Dale, creo que vi gente por ahí, eh No sé, puede ser Déjame brinco, 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 brinco No me gusta esta posición de super drop, pero Una paredcita pongo por aquí de chill Lanzo un radarcito por si acaso me curo Yo vi movimiento, pero vi como una esquina azul Me llamaron loco Y lo confirmaron Y ahí viene otro adelante Cuidado, cuidado, cuidado En esa casa de izquierda Aquí Hay uno ahí Y otro Tienes otro al lado En la casa roja O por la azul Porque tenía espacio Creo que esté en esta esquina, eh Tienes pequeñas pasos Eso sí lo vi Sí, sí, yo lo vi Aquí está el tipo Aquí está el tipo Aquí está el tipo Ahí viene el otro Está en el otro lado Me encanta Era pegarle un tiro en la cabeza, bro Maldita Se me abrió Me reígo, me reígo Tú puedes pegar Tú puedes pegar No, no, no Tú puedes pegar Tú puedes pegar Yo me revivo No confío, bro Me reígo ahora Bajé a uno Bueno, bueno Salgo de aquí Pero bueno Adentro No lo sé Pero usé Tatsuya ahí ¿Bien? Sí, lo usé como para alejarme Lo usé de una manera Que puede ser clave Tipo Le rompes el pecho Tatsuya Y le rompes el pecho otra vez ¿Sabes? Como que no te caes disparando dos veces en el mismo lugar No sé Probando, probando, probando No me llamen aquí Manco Estoy probando Gente en la cripta, ¿no? Me tiran, me tiran, me tiran Me rompieron Qué buena Tiene algo que rompe Tiene algo que rompe Otro ¿De dónde? No, no Ah, bestia Y otro más Otro más Huye, 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 huye Contra tuya Huye A la bestia Huye a un metro Te van, te van, te van Te van, te van Te van, te van Te van Necesito paredes blue No puede ser Cuidado a la derecha Ahí chao Ahí chao Buenísimo Eres un grande rey Quiero paredes para irme de chill O para curarte al menos aquí al lado Si te acercas a ese loco la absorbe Un poquito, un poquito o tanto Yo creo que ahí No Hay gente ahí, ¿no? Mira ahí la ventana Buena, buena No, no, no Uy, me mete, Donato Animal Me robaron las kills Te la robaron, ¿no? ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Cúrate No tienes paredes Si tienes paredes Si tengo, si tengo, si tengo Pero va a curarme aquí adentro Y te curo Sí, sí, ponte las ponte Pero ponte las ponte ¿Me dieron una kill o me las robaron todas? Todas, creo yo, ¿eh? Lo veo al tipo ahí, ¿eh? ¿Dónde quieres que le caiga, bro? Eh, está Mira, te lo marco, ¿eh? Pero no sé cuántos son Ahí en esa pared morada está uno No alcanzo a ver bien, ¿eh? Oye, yo te voy a caer donde estás contigo Yo me fui para atrás, Torek O sea Hay un Ah, no Ve Mira donde caí yo Me está disparando, ¿eh? Me están disparando los dos ¿Le caíste por atrás? Sí ¿Lo vas a ver que está contigo? Conmigo, conmigo, conmigo Ayúdame Voy, voy Uso el nitro Tocado, Nato A un tiro, pero me llegó otro ¡Fuera este perro! Asqueroso, Dios mío Qué jugada me dice ahí ¡Dios! ¿Lo mataste? No, pero Le rompí todo a uno a la cabeza, loco Movimiento Bien, bien No tengo paredes Dime dónde estás, chamo Dime dónde estás y voy contigo No te va a dejar morir Me están rullándome, me están rullándome dos aquí Una en la garita Y otra abajo En una pared rosada No tengo ni bala Ayúdame, sí tengo paredes La pongo La garita, la de aquí, ¿no? La del frente, la del frente La está aquí Ese es hombre muerto, bro Lo maté Buena ¿Ruggeo? Sí Loco y... Ah, tengo la habilidad de que dispara como turbo, ¿eh? What the fuck Sí, sí, sí Por eso es que rompe paredes Ok, vámonos a zona, loco Pero viéndolos, ¿no? Lo bajé, loco A ver si se pone para matarlo Lo bajé, loco Le pegué Perfecto Pero ya ese loco está a punto de morir Cero balas Ve Voy a lootear esta vaina Voy a lootear el que mataste Ok Uy, no Una banda, vale Tenieron la kill No lo revivió Aquí está la chama, loco Bueno, bueno, bueno Me rompió la chompa Hice las habilidades para mover más rápido Voy para allá La maté, loco Me quedé sin balas Dios mío Pero flipé con el modo turbo Del laca Porque encima tengo cargador Del rojo Del dorado No, no No, y vieras como estoy yo Con el M63, loco Qué demente estoy Pero con cargador dorado Es más rápido todavía, ¿no? Sí Sí, sí Aumenta la... Aumenta el cargador Y la velocidad de disparo ¡Nah, guaranquiquito! Cuidado, gente de la derecha Puede ser, sí, sí Sí, sí, sí En el desnivel Vamos Pues ya, ¿qué, bro? Para que no nos den la espalda Ahí lo tiré A la derecha, míralo Muerto el de la mujer Muerto dos, muerto dos Mataste una mujer al final Sí No sé a quién le disparaban Ahí está Está aquí en este lugar Te la marqué Ahí está Se movió Se está curando atrás una Se revivió, ¿eh? Pero me marcó dos Ese no era Ese otro Tiré a uno Hay una mujer Que creo que se revivió atrás, loco Me pegaron Ese es el que había visto hace rato, ¿eh? Necesitamos matarlo Porque necesitamos balas AR, bro Yo creo que ese anda solo, ¿eh? Ahí se ve regalado Lo tengo regalado Pero me estoy curando Cuidado, ¿no? Buenísima, Leo Rompí la cabeza Doscientas balas AR Quedan dos Y hay una pared verde abajo ¿La ves? Lo rompemos ¿Qué está ahí? Bien, loco Muerto ¿Y ahí está el otro? ¿Desnivel? En este nivel, sí Lo luchamos Ahí se está regalando, ¿eh? No sé cómo te pegó Si ni siquiera estabas ahí, loco A mí me está pegando igual Me está pegando Y ni siquiera está ¿Qué? Bueno, Torex Let's go Let's go Loco Loco, qué buena Loco Qué buena Dime que no, bro Qué buen combo, loco Bien ahí, chamo Lo viste, ¿verdad? Lo viste, al compa Ojo M60 7 en el pecho Ahí le pegué 45 75 No sé cómo me bajaron No sé cómo me bajaron, loco Por chismoso Ok, aquí pego un brinco Y uso tal Bueno, bueno Brincas tú Cualquiera, ¿eh? Cualquiera Porque yo tengo vida Te abro De atrás Le reventé todo No le agarró el defecto Le metí 4 en la cabeza De 40, loco Eso no mata, loco Eso es lo que no puede estar muy lejos Pero no te marca pasos Cuidado que tienes gente arriba, ¿eh? Sí, sí, pero son mancos, ¿no? Ahí está Le rompí todo Allá cayó Creo que murió de una, ¿no? Era solo uno, sí No, no, no Yo vi dos, ¿eh? O sea, ese no era el que le disparé ahorita A la izquierda No sé cómo pasé ¿Cómo hiciste, ah? Mira, yo no puedo, ¿eh? Creo que brinqué En ti, creo Mira, mira Pero no hay nada, no hay nada Pero bueno Esa es buena Buena, loco Llego a 0 kills, ¿eh? Tengo 200 de vida todavía Pero vamos a ver si Si eso sube, Crick Vámonos entonces para Plazaría O bueno, depende de dónde cierre Ya me lo puse en pared de desespero, loco ¿Qué significa eso? Mira, me vi una pared de las que está flotando Uy, uy, uy Aquí me pegó tan feo, ¿eh? El tipo, el tipo, el tipo Me rompí la chompa ¿No tienes botiquines? No, pero me dieron como a la izquierda Inhaladores te dejé ahí En la esquina estaba yo Ok Te dieron de la derecha Mira, viene uno para acá Sin miedo viene este, ¿eh? Se está curando Hay gente atrás también, ¿eh? Ese fue lo que yo dije que me ¿Qué hacemos? Tatsuya, ¿eh? Estoy moviendo a ver si le pego un francazo A ese loco ¡Pega! Perfecto Remato rapidísimo Y remate también rapidísimo Tatsuya, tu insano, más el francazo Lo analicé Yo estaba pensando Estaba apretando el botón Dije, ¿lo hago o no lo hago? Agua, el loco Flipó, ¿eh? Sí, no digo Aquí está Tum, tum Remata WTF Pero tú le metiste un Un escopetazo Le rompí el pecho Pero de un solo tiro Bueno, lo tumbaste Porque Mira, mira, arriba Ahí está arriba Lo vi, ¿eh? 150 400 Buena, loco Hay que romper Va, va, va Ya me la dieron Yo no sé cómo le metiste ese tiro, ¿eh? Porque tienes barren, ¿no? Sí, sí No, no Pero yo también le pegué a la pared, loco Lo vi Le pegué a la pared No le pegué a él, loco Te lo juro Por eso En mi cámara Si veo que le diste a la pared Dije, bueno, lo mató con barren, ¿no? Sí, loco Yo también lo vi Bien raro El poder del ping alto, chamito Mira, atrás también viene uno Aquí, de esta casa Aquí Ahí está 50 59 59 Uf, loco Me marcó también punto, ¿eh? Bueno, literalmente La caja arriba Fue el timing O sea, apenas me dio punto Le disparé Pero antes Casi que antes De que me diera punto Le disparé Ok, mi primera kill Maestro Está tuyazo, ¿eh? No, no hay nadie aquí Sí está arriba Me compita Con miedo Conmigo Abajo Me lanzó Orion Abajo, abajo Lo tengo, lo tengo Se está reviviendo Se está reviviendo No lo puedo rematar Se le quita pena Loco Buena, loco Loco, yo no sé Que se estaba reviviendo Y lo intenté rematar Y se revivió más rápido Yo no voy a rematar Lo, loco Por eso te estoy diciendo Sí, nos mataba ese loco Y literalmente Rompía el monitor Vamos, vamos ¿Por dónde? 150 Me asusté Esa buena, loco El doctor Carreando, ¿eh? ¿Dónde para rematar? Aquí adentro ¿De la casa? ¿O de la cripta? Sí, de la cripta Ahí está adentro Escuché, ¿eh? Como que cayó Nos cayó alguien atrás, loco, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo escucho ¿No se está en el techo? Sí, sí está en el techo Ok, tenemos a uno aquí Vamos a lanzar radarcito Vamos a lanzarle una bomba De congelamiento Para que el loco sepa Que lo estamos espiando Mira, mira Nos están disparando De esta casa, ¿eh? Sí, sí, te dije Mira mi marca roja, ¿ves? ¡A regresar! Se dijo el compa Sí, le metí Sí, le metí A ver si se ve algo Uy, ¿qué pasó ahí? Se hizo una doble No la ha revivido, creo Puede ser que te la den Le metí 101 ahí abajo Que iba subiendo uno de rojo Hay que tener cuidado Con la rata campera esta Voy a hacer un testeo aquí Un chequeo Escuché algo De la casa La casa paró Me están dando Atrás también tenemos gente Sí, sí, sí Atrás Aquí, aquí Ahí se están dando Pero no te dieron a ti, ¿verdad? No, no, no Me dejaron tocado, loco Buena, buena, buena Ya salgo de aquí ¿Me cura? ¿Quién te digo? No sé quién más viene Vamos arriba, el techo No sé, pero aquí abajo hay más gente Sí, en el techo En el techo Están dando ahí Se están dando con todo Que según yo Hay que estar pendiente Porque de abajo no están esperando, ¿eh? Me tiraron Me tiraron Me tiraron, me tiraron Me tiraron Es que tiraba una aquí atrás Que se revivió, loco ¿Aquí no tiraste aquí, gente? En esta casa No, loco Esto lo tiramos, ¿eh? Esto era de la casa marrona, loco Te lo juro, ¿eh? Pon parés, loco Porque el de atrás Que se revivió Sigue ahí, loco No lo puedo creer, de verdad Mira, ahí se están escuchando Ahí los plomos a la derecha Lo siento Quiero ir a matarlo Vamos, vamos, vamos Te muestro el suyazo No te lo robo, no te lo robo Pues sí, están arriba, loco Se lanzó una aquí ¿Le metí la cabeza? ¿Qué? No puede ser Ese fue el que se revivió Listo, listo Nos quedando, nos quedando ¿Están disparándose entre ellos o a nosotros? Sí, entre ellos Tiene barret Tiene barret Debe tener la pared verde O azul de la derecha No sé cuál de las dos Hay dos paredes, ¿eh? Fíjate Creo que es el de la izquierda Ahí está Ahí la izquierda, sí, sí Creo que tiene Un arma de larga Dos de larga, creo que es el mismo Mira, te voy a soportear, ¿eh? Porque tú eches el taxillazo No, no, no Vamos a matarlo Los dos como podamos aquí Buenas granadas, hey Yo no puse ninguna pared todavía, perro Nada, le pegué el pan Yo le di en la cabeza Pero creo que no le contó No le disparo, no le disparo, no le disparo Vamos Ojo, eh, porque casi me mataba ¿En serio? Sí, porque no me dejaba poner pared bien Y el tipo estaba muy cerca de mí O sea, la pared la iba a poner Y el tipo me podía seguir dando Uh, loco Lo mataba hace una rata No, no, no No, no, no En ese momento, loco Tú revienta los aplomos ¡Ojo! ¡Heroico élite! ¡Vamos! ¡Primera vez! ¡Primera vez que llegó ¡Heroico élite! ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Qué buena partidita, loco! Bien ¡Primera vez en un rango nuevo! Uh, está bien GG, ¡Heroico élite!